... Ian McQueen es un escritor inglés que nació en 1949 y se licenció en literatura inglesa por la Universidad de Sassens. Es uno de los más destacados narradores ingleses contemporáneos y ha recibido innumerables premios. De sus novelas he traído hoy la ley del menor. El argumento gira en torno a una juez y magistrado del Tribunal Superior de Justicia llamada Fiona May, que está especializada en Derecho de Familia y ha tenido una carrera impecable. Y su marido Jacques, que es profesor de universidad. Los dos rondan alrededor de la sesentena. Jacques le confiesa a Fiona que quiere tener la primera y última aventura y quemar así lo que él considera que es su último cartucho. Durante el proceso de derrumbe familiar, Fiona se tiene que hacer cargo de varios casos, entre ellos el de la separación de unas siamesas, que son pertenecientes a una familia ultraortodoxa de la comunidad jaredí, y de un adolescente con leucemia testigo de Jehová, que por sus creencias no acepta una transfusión de sangre que le salvaría la vida. Pero su futuro no está en sus manos, sino en el tribunal que preside Fiona y decide, de acuerdo con la ley del menor, si se le debe hacer una transfusión o no en contra de su voluntad. La ley del menor también es un libro que nos cuenta la trayectoria de muchas mujeres occidentales, las cuales están inmersas en el estudio de una carrera, unas oposiciones y luego en su trabajo, como le pasa a Fiona metida en el Derecho de Familia, retrasando la suya propia. Y el día que ella juró a su magistratura, supo que la partida había terminado y que ella pertenecía a la ley. La ley del menor es una novela realista, sin ninguna floritura y a su vez muy armoniosa. En ella nos muestra una sociedad que enfrenta la justicia a la fe. La ley del menor es una novela realista, cant Claireilia. La ley del menor es una novela realista, sin ninguna flor é knelta y si no señora la richiedad. ¡Gracias!